Las cosas en las que estás trabajando, que acabas de trabajar, uno de tus últimos, permíteme llamarlo milagro, ha sido devolverle la movilidad a un paciente asturiano al que los médicos le habían dicho que no iba a poder volver a caminar. Cuéntame esta historia, porque tiene poco tiempo. A ver, esta historia es una historia peculiar, porque... A ver, el caso tiene su gracia, porque un paciente que no había caminado nunca y que de repente, pues bueno, lo pones a caminar, es casi bíblico. Pero la realidad es que no es un paciente parapléjico. Era un paciente con otro tipo de problemas, que eran problemas mecánicos, era de redistribuir lo que tenía. Una cirugía que no era excesivamente complicada... Si quiero entender, ¿qué es redistribuir lo que tenía? Bueno, que tenía suficiente musculatura y articulaciones suficientemente en condiciones como para, alineándolas y colocando las cosas en su sitio, que pudiera volver a caminar. ¿Un lego? Dedicándole tiempo. Que es muy distinto de un parapléjico. Un parapléjico es otra cosa completamente distinta. Hay muy poco que hacer. De forma que, desde el punto de vista técnico, cualquiera de las cirugías, todas, todas las que puedo haber hecho en los últimos meses, son infinitamente más complicadas, pero obviamente esas no le interesan a nadie, como debe ser, solo al paciente. Pero esta, pues bueno, la comunicó a los medios. Queda, claro, queda hasta bíblico, ¿no? Levántate y anda. Pero es que es verdad, es que el paciente realmente... Ha vuelto a andar. Llegó a caminar y, sobre todo, a llevar una vida autónoma. ¿Qué es lo que le preocupa a los padres que tienen un hijo con algún problema serio? Porque mientras los padres viven, lo cuidan. Pero el miedo homogéneo de todos los padres de hijos con limitaciones, es decir, yo te cuido, pero en cuanto yo me muera, que es de ti. Y lo que quieren es que su hijo tenga una vida autónoma. En el momento en el que consiguen que su hijo tenga una vida autónoma, que es poder caminar a voluntad y desplazarse, a partir de ese momento un poquito ya les tranquiliza y no es exactamente así, pero ya dicen, ya casi ya me puedo morir. Que mi hijo, mal que bien, va a vivir autónomamente. Puede seguir después de mí. Entonces, claro, eso metafísicamente para unos padres es importantísimo. Claro, claro. Independientemente de que este caso en concreto, pues bueno, de 0 a 10 de complejidad, pues no esté en el top 10 ni mucho menos. Pero no se trata de batir al récord de complejidad, se trata de, bueno, pues... De ser útil. Efectivamente. Y en este caso, claramente, el paciente camina y sobre todo los padres, yo creo que tienen tranquilidad vital metafísica. Es decir, mi hijo... Es autónomo. Exactamente. Y cuando yo me muera... Ahora vida. Lo entiendo, además, no es ni la primera ni la segunda vez que un padre o una madre con un hijo con dificultades te lo cuenta con una angustia que es la gran angustia del padre o de la madre, ¿no? Creo que ahora tienes un gran reto, que es salvarle las extremidades a una niña de 4 años. A ver, ese tema... Ese es un tema envenenado por un motivo. A ver, a mí nunca me gusta las cosas, si alguien las quiere contar, que sea el paciente o el representante mayor de edad, cuando ya está terminado el caso. Pero nunca antes. En este caso, alguien del entorno del paciente cometió la torpeza bien intencionada, me imagino, de comunicar a los medios, básicamente, que yo iba a hacer una cirugía de una paciente que no había visto. Claro, con lo cual, empiezo a recibir llamadas, correos y mensajes y cosas sobre un paciente, sobre la cirugía que voy a hacerle a un paciente al que no he visto todavía. Entonces, claro, es un problema. Para mí es un... un conflicto, un conflicto de decir, vale, ¿qué es lo que me pide el cuerpo? Mandar a... escaparrar a todos los involucrados urbietorbe. Pero, obviamente, quien menos culpa tiene es la pobre chiquilla. Y dices, bueno, se advierte que lo hice seriamente a los padres, es decir, vale, habéis cometido el error de dar exposición mediática a algo antes... De que suceda. Básicamente porque yo ya tengo bastante estrés con mi trabajo. Yo no quiero tener el estrés de alguien preguntándome, oye, ¿cómo va? Claro, claro. Antes de hacerlo. No ha sucedido porque puede ir mal y porque... Y es que en la vida real pasan cosas y la gente se muere y la gente... Pasan muchas cosas. Y con todo mi respeto, con todo mi respeto hacia la profesión, pero desde el punto de vista periodístico es igual de noticiable que un caso vaya bien que que un paciente se muera. Llena una noticia que se lee y se opina. Pero a mí no me da igual. No, no, claro. Con lo cual si se quiere hacer una noticia que sea una vez el caso está terminado porque incluso así pasan cosas entonces al final lógicamente puede la coherencia y puede la sensatez y la niña está en fase de recibir tratamiento. Cuando esté terminada si los padres que deben ser mayores de edad deciden exponer el caso a los medios es cosa suya. Pero está pactado con ellos. No antes, por favor. Está clarísimo. Me refiero... Te entiendo... Te tengo un poquito ya bastante estrés con la de cosas que pueden pasar. Te entiendo estupendamente. De hecho, bueno, hace...